La sorpresa y estar en estos momentos con toda esta situación que nos ha generado la desaparición física de nuestro padre Jorge Udaña y en la forma que se ha dado. Así que realmente todo conternado y viendo y tratando de poder llegar a un esclarecimiento desde la justicia y toda la parte en cuanto a seguridad de mi máquina. Roberto, bueno, usted se enteró anoche, como todo el mundo, cómo tomó la noticia y bueno, sé que ha estado por varios tiempos ahí en la zona de la policía donde estaba justamente el cuerpo del padre Jorge. Sí, bueno, como todos, la noticia nos llega como a todos en esto de lo que sucedió y cómo sucedió. Automáticamente, bueno, hablé con el comisario y hablé también hasta con el ministro de Seguridad, el señor Mosquera, he estado en comunicación a estas altas horas de la noche para poder llegar al esclarecimiento de esto que todos necesitamos, que es justicia, ¿no? Que estas cosas que en el flagelo de la inseguridad que tenemos y en la situación que nos está ocurriendo a todas las ciudades y comunidades, mi juicio de Maquena no está ajeno y no está afuera. Pero estas son cosas que no podemos mirar para otro lado, sino que ir a los lugares y a los espacios donde tenemos que golpear y tenemos que decir que a Maquena nos ha tocado, nos ha tocado muy fuerte. Y en comunicación con el ministro le pedí que hicieran todo para esclarecer la situación. Que teníamos que dar, tienen que dar una respuesta al gobierno de la provincia, tiene que dar una respuesta a seguridad de la provincia, tiene que dar una respuesta a la policía de la provincia y sobre todo a nuestra localidad, porque estas cosas ya no las podemos permitir más. Como dije recién, la inseguridad nos llega a todos y en estos momentos Vicuña Maquena no está ajeno de todas las situaciones que vienen ocurriendo. Roberto, ¿qué contestación tuvo de parte de Mosquera, más aún en un momento donde ayer se dio a conocer desde la provincia este nuevo protocolo de actuación de la policía? No, el ministro totalmente con nosotros y poniendo todo de disposición para poder esclarecer la situación, que me puso en contacto con el fiscal Daniel Millera, que bueno, por el modo todavía no tengo comunicación a la hora de la mañana, pero bueno, se está haciendo todo para poder esclarecer el hecho y llevar a la comunidad que las cosas cuando se necesitan velocidad, cuando se necesitan hacer las cosas podemos dar resultados y bueno, eso es lo que necesitamos. Resultado de la justicia, resultado de la policía, para poder esclarecer las situaciones que nos tocan y nos calan muy hondo. ¿Está confirmado la detención de este joven de 23 años aquí en la localidad, Roberto? Tengo de comunicación ahora, estoy esperando que me llame el fiscal para poder dar esa, pero bueno, dentro de los corredores que todos sabemos hay un detenido que no sé quién es, pero bueno, está el fiscal en este momento y quedó en comunicación conmigo. Roberto, cuando ocurren esta clase de cosas en pueblos grandes, ciudades o pueblos como los nuestros, una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, donde le agarramos cariño a la gente, y ocurre una clase de cosas como esta noche y la gente empieza a preguntar, ¿qué nos pasa como maquenense? Estaba viendo anoche, por ahí hay muchos robos de garrafas, le han ingresado dos veces en el mismo día al Cruz San Martín, dos o tres veces a Maquena Rugby, por citar algunas situaciones, lo que ocurrió con la familia Asmendi. ¿Qué nos pasa, Roberto, como maquenense? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Algo no se está haciendo bien? ¿Digamos, en cuanto a las autoridades competentes? Nos pasa que Vicuña Maquena es ciudad, lo que dijiste vos, Roque, ya no es un pueblo, ya es una ciudad donde todo lo que ocurre en una ciudad de alrededor o en equidistante de Vicuña Maquena, hoy nos toca vivirlo nosotros, pero vuelvo a decir, es la falta y ese flagelo de inseguridad que tenemos el día a día y que no nos deja de afuera de cualquier otra ciudad. Vicuña Maquena es, como dijiste, una ciudad que se está iniciando, pero con que nos conocemos todos y ya tenemos también en nuestra comunidad gente que circula por otros lugares, por otros espacios, y que bueno, esto de estar permanentemente en el poder llegar con la seguridad, que lo hemos estado trabajando también en el municipio y en la provincia, que muchas veces termina en estas cosas, que no se da el resultado que tenemos que tener para una ciudad empujante como la de Maquena. Entonces muchas veces se mira de las esferas provinciales a comunidades chicas que ya no lo son más. Lo vengo trabajando desde un primer momento, lo vengo trabajando hasta lo que nos sucedió en la circulación de la ruta, con todas las cosas que nos han sucedido de seguridad, que hemos venido pidiéndole al gobierno de la provincia de Córdoba, más seguridad para Vicuña Maquena, más estado en Vicuña Maquena, porque esto lo tenemos que trabajar y poder llevar a cabo entre todos. Esto no es solamente un gobierno, si el municipal, el provincial, sino que toda la ciudadanía en general tenemos que trabajar para mejorar cada vez más la seguridad de nuestras ciudades, pero sí con la responsabilidad que nos compete y la responsabilidad que le compete el gobierno de la provincia, porque esto es seguridad provincial, esto es seguridad que nos tiene que dar la provincia en cuanto a lo que es todo el sector policial, donde es la institución policial, la que tiene que llevar a cabo y descubrir todos estos hechos delictivos que dijiste recién. Roberto, la última pregunta. ¿Como municipio, desde lo social, usted cree que se está atendiendo bien, desde lo social, a lugares marginales, a no justificar esto, pero digo por ahí falta de contención en algunos menores, en gente joven? En el municipio venimos trabajando del área social, con todos los equipos, como hemos venido trabajando desde un primer momento, y llegando a todos los sectores de la sociedad, y como dijiste, bueno, los sectores más vulnerables, pero bueno, el equipo de salud mental que tiene el hospital que está trabajando, el equipo que tiene el psicólogo que está trabajando en el área social, entonces estamos trabajando, pero tenemos que llegar desde todos los lugares, no solamente desde los ámbitos municipales, sino que desde todos los lugares, para poder llevarle a nuestra comunidad esa tranquilidad y esa seguridad que tenemos que tenernos. Roberto, esperando un pronto esclarecimiento del hecho, y que la provincia, por ahí quien dice, baje hacia Vicuña Maquina, para que de alguna manera todos los ciudadanos tengamos una seguridad, y bueno, tratar de llevar tranquilidad más allá de este dolor por la muerte del padre Coqui, de que entre todos tenemos que salir adelante, con las situaciones que nos pasan a nivel nacional, a nivel provincial, hoy nos toca muy de cerca, nos toca, no por la muerte del padre Coqui, sino por la muerte, la forma de una persona, que uno cree en Vicuña Maquina, esto no iba a ocurrir, pero lamentablemente ocurrió, y con ese pedido ojalá tengamos pronto una solución al hecho, ¿no? Hoy Vicuña Maquina está pidiendo justicia, eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que pedir, y eso es lo que tenemos que darle a la comunidad justicia, en la situación que nos ha pasado, en la situación que nos ha tocado, y por sobre todo las cosas a contar a nuestro padre Coqui, así que por sobre todo, vuelvo a decir, acá tenemos que pedir justicia.